Música 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 las coquillas, acabaron las patatas, acabó la noviería. ¡Gracias! Son las fiestas de mi tierra, tradición de muchos años, que siempre disfrutaré, a la vera de mi ente, para pasarte bien. Al llegar el mes de mayo, el aire huele a rocío, el aire huele a rocío, al llegar el mes de mayo, el aire huele a rocío. Lleva un chorrito de agua, en el río de las cuevas, lleva un chorrito de agua, para que beban los caballos, y también disfruten los niños, metiéndose en los charcos. ¡Gracias! 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 Chicos... ¡Aquí estoy executive! ¡Romeros de Romería! Romero de Romería Remedios, qué maravilla Remedios, qué maravilla Romero de Romería Remedios, qué maravilla Romero de Romería Remedios, qué maravilla ¡Qué maravilla! Remedios, qué maravilla, que ya baja las carretas, desde el cerro de alegría, que ya baja las carretas, desde el cerro de alegría. Son las fiestas de mi tierra, tradición de muchos años, que siempre disfrutaré, a la vera de miente, para pasarte bien. En verano las calores, y estamos de feria en feria. Y estamos de feria en feria, con el traje de lunares, nos vamos para la caseta, con el traje de lunares, nos vamos para la caseta. Remedios, qué maravilla, que ya baja las carretas, desde el cerro de alegría, que ya baja las carretas, desde el cerro de alegría, que ya baja las carretas, desde el cerro de alegría. ¡Homé! 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 María, de Rocío, Señora, Luna, Sol, Norte y Guía, y Paz, Vora, Celestial. Mi Dios te salve María, todo el pueblo te adora, firme, firdia, 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 como tú no hay otra igual. Olé, 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 olé Olé, 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 olé Cuando yo quiero volver a cantarle a la vida en porque Con un olé, 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 olé Olé, 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 olé Cuando yo quiero volver a cantarle a la vida en porque Y en noche y día te venimos a rezar Dios es la de María, Dios es la de tu señora Eres tu madre y la de tu belleza divina Olé, 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 olé Olé, 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 olé Cuando voy caminando por la casa Me pregunto a mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija Que hace mucho tiempo que nos vale Ya se lo llevo que nos vale ¡Olé, olé, 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 olé Olé ... La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina con elefante. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina con elefante. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina con elefante. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina con elefante. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina con elefante. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina con elefante. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina con elefante. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina. La gente va a ir al borde. La gente va a ir al borde. La gente va a ir al borde, que lo que se ve es una cañina. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡En el desierto que me decías que sí! ¡En estos mismos momentos! ¡Usted lo mandó! ¡Hola! ¡Para saber que eres! ¡Qué valga! ¡Qué valga! ¡Qué valga! ¡Tú como Lola que ayer no la puede casar! ¡Por su vida mía! ¡Venga con tu mamá! ¡No, 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 mamá! ¡Gracias! 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 Hoy estamos en Comare, concretamente en las cuevas, en el río de las cuevas una pedanía de comare un pueblo al cual le tengo un cariño especial ya que mi apellido ponce es de aquí de comare hicimos el camino que vinimos desde andando más de 6 kilómetros desde comare aquí a esta pedanía de las cuevas y hoy en azarquía tv vamos a llevarle todo lo que acontezca en esa romería a sacar la tele quieres cantar la cueva comare y cuál es tu nombre muñeca daniela lópez marina y que nombre tan hermoso que nos vas a cantar en maría carrasco bueno dale te escuchamos canta pues va por ti mi canción y siempre me adorabas de maval maval mano a pasear va a descerse no hay tiempo no cambia la alegría frente de verde me sentiría hacer una mañana una mañana no lo quiero no quiero pensar quiero reír contigo cada día y abuelo mírame, mira como te sigo no, 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 ya sigo tu manillo abuelo mírame, escucha mi canción me mande mil besos y mi corazón abuelo mírame, mira como que sigo si no, 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 ya sigo tu manillo te adorate, tengo, sigo tu manillo abuelo mírame, escucha mi canción me mande mil besos y mi corazón abuelo mírame, escucha mi canción Como que me vas, siempre me querías, yo me quiero, tranquilos, no me vayas a olvidar. ¿Qué sentirías alguna mañana? No, 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 no. Quiero reír, y abuelo, y abuelo, mira, mira como que sigo, y ven en una tienda sigo tu manillo. Te adoro, te tengo que no debatir Abuelo, mírame y escucho mi canción Vengo a pedir mil besos y mi corazón Bravo, bravo, qué linda Muy bien, vas a ser un artista cuando estés más grande Dile de dónde vienes tú De dónde vienes tú, muñequita De la Río de la Miel Ay, qué linda eres ¿Ves parte de la Cueva de Comares también? Te felicito Gracias De nada, muñeca Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Pues muy bien ¿Cómo has estado en la romería todos estos días? ¿Has disfrutado mucho? En la romería hemos venido hoy Porque no nos habíamos enterado antes Después de tantos días que me llevan Pues el año que viene, si venís más temprano Estaremos aquí el jueves ¿Y cómo le has pasado el día de hoy? Pues bien, muy bien, muy bien ¿En familia, comiendo? ¿Ya comiste? ¿Ya degustaron todo? Lo que nos gusta a nosotros, lo que disfrutamos ¿Qué te ha parecido el canto de tu nieta? Yo llevo ya escuchándola ya año y medio o más Entonces, pues me ponen los pelos de punta Pero me dijeron que tú también cantas Sí, pero todavía no es la hora ¿No es la hora de cantar? La hora de cantar, sí, que tengo ya cuando se ponga razón Bueno, muchísimas gracias Que sigas compartiendo en familia ¿De dónde vienes? ¿Eres de aquí de Comares, de Las Cuevas? Casi, soy de Cormená, pero vaya, mi familia es de Comares ¿Y desde cuándo estás aquí? Estás pasando todo lo del jueves, ¿no? Sí, desde el jueves ¿Cómo has visto la romería? ¿Cómo la has pasado en familia, compartiendo? En familia, con los amigos Con todos, aquí vamos de caseta en caseta ¿Qué es lo que más te gusta de la romería? Estás con la familia, con los caballos Compartir, ¿verdad? Compartir en familia Es lo más bonito que hay Bueno, mi amor, muchas gracias Si quieres mandar un saludo a la familia, a la gente, aprovecha Un saludo a toda mi familia y a mis amigos A los de Vela, a mi amigo de Vela, a mi amiga Cristi, al Mario, a todos ¿A quién? Ah, bueno, y a mi Jessy, a ver si me ve Que está en el Rocío, a ver si me ve ahora Bueno, gracias, feliz tarde Adiós Hola Eduardo, ¿cómo estás? Estoy bien Aquí de la romería con los amigos ¿Desde cuándo estás aquí? Desde el jueves Wow, o sea que has disfrutado todos estos días en familia Todo a tope Todo a tope Cuéntame, ¿la carrera de cinta comienza ahora más tarde? Tardecito sobre las ocho comenzará la carrera de cinta ¿Cómo cuántos caballos están aquí más o menos aproximadamente? A ver, unos 30, 35 caballos corriendo, participando en la carrera de cinta Esta carrera de cinta siempre es una tradición, ¿no? Es una tradición ya de varios años Aquí que la organiza el ayuntamiento y está bastante bien Nos juntamos aquí los amigos Y aquí echamos el fin de semana Estupendo Bueno, me contenta mucho que sigas disfrutando Y que ganes esta carrera de cinta Intentaremos, poneremos todo lo de nuestra parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Muy despacio, muy despacio, está allá abajo, ¿no? Mira. Una, dos, tres, uno, sube, sube, sube. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Y ahora, 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 y ahora. Mira, la bala. Trae la cámara, hace la pestaña. Una, lo metemos bien aquí, ¿vale? Mira, fíjate en el puño, sopla. Más fuerte. Mira. ¡Asa, ata! Y ahora, ¿qué? No hay nada para que yo, pero mira, fíjate, si la sopla otra vez. ¿Te aparece? Claro. ¿Para qué? Perdido, estaba, perdido. ¿Cómo te llamas? Joel. Joel, cuéntame, ¿y tú vas a participar en la carrera de la cinta? Sí. ¡Guau! ¿Y piensas ganar? Sí. ¿A quién le vas a dedicar ese premio, a mamá o a papá, o a los dos? A los dos. Ok, mándale un beso y un abrazo a tu papi y a tu mami. ¿Diles que los amas mucho? Los amo mucho. Un beso. ¡Guau! ¡Qué bien! Te felicito. Eres muy guapo. Gracias. Gracias a ti, príncipe. Sí. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Muy bien. Veo que estás muy alegre aquí compartiendo en familia. Aquí no toda la familia esta que es buenísima, que es lo mejor que hay en el pueblo de Comares. La alcalde y todas sus familias son los mejores que hay en el pueblo este de Comares. ¿Y desde cuándo conoces al alcalde? Yo desde chica, lo conozco al alcalde. Ah, ya. ¿Y qué te parece? Es buena gente, ¿verdad? Son buenísimas todos. Muy buenos todos. Todas las familias son muy buenas. Mira, cuéntame, me dijeron que bailas muy bien la rueda. ¿La rueda es que le dicen o cómo se llama? Maragata le dicen. ¿Aquí le dicen Maragata? ¿Y en qué consiste ese baile? Pues yo bailo, bailo, bailo. Trepara y actúa. Espérate que voy yo ya. Baila, baila, baila. Yo no lo entiendo mucho. Ajá, vale, dale. Para bailar, me quito la capa, para bailar la capa. Canta, canta, canta. Venga, para bailar, me quito la capa. Es que yo ya no me acuerdo. Venga, pues si no. El kimono, a que sepa. Madre, cómprame un kimono. Es de la prima bien elegante. Que sabrosa, traje adelante. El kimono. El kimono que te voy a comprar. Mira, ve cómo le alma está bien. Guau, qué bien. La felicito, son muy alegres. Está bien bueno ese baile. Cuéntame. Yo soy de la Alcaría. Eres de Alcaría. ¿Y cómo es que te llamas tú? Encarna. Encarna. Cuéntame, ¿desde cuándo estás aquí? ¿Desde el viernes en la romería? No, he venido esta tarde y el viernes hice el camino. Que venía pegado casi a la vera de él. A la vera de él bailando. Por eso hice otro grupo que venía cantando con usted. Venías cantando y bailando. Y en el río, en el río, en el río. ¿Hiciste un baile allá en el río? No, pero bien, sí. Allí vamos a Arribillas. Guau, qué bien. Muy bien la pasamos. La pasaste estupendo. Sí, tremendamente, sí. Bueno, aprovecho y mando un saludo. Un saludo para todo el pueblo de Comares. Para todo el alcalde y toda la gente de su familia. Ok, gracias, mi amor. Chao, que sigas disfrutando. Tú también. Gracias. Bienvenido, alcalde. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Aquí estamos ya prácticamente terminando lo que es la romería de San Isidro Labrador. Cuénteme, ¿cómo le ha parecido la romería desde el día viernes? Están de huelga, como dicen ustedes aquí. Veo que es un ambiente súper espectacular. Bueno, realmente de huelga no. Hemos estado celebrando la festividad de San Isidro Labrador. Como bien habéis visto en la grabación, hemos hecho todo el camino con mucha devoción. Los caballistas, los rocieros del pueblo. Y hemos llegado aquí, a esta barriada de las cuevas, donde hemos podido disfrutar de la acogida de todos nuestros vecinos con las casetas, con sus familias. Y hemos gozado estos tres días, viernes, sábado y hoy domingo, que culminará con la carrera de cinta a caballo, pues unos días extraordinarios. Oye, qué bien. ¿Y en qué consiste esa carrera de cinta? Es que se llama, ¿no? Sí, bueno, esta es, como te he dicho, la culminación ya de lo que es la romería de aquí, de las cuevas de Comares y Comares Pueblo. Tener que decir también que actuó ayer Metal Sky, el grupo inglés, que es el gimnativo del pueblo, donde hubo una participación de más de 500 personas. El día anterior, el viernes por la noche, después de lo que es la romería en sí, actuó un grupo danés también, que ha fincado aquí en el pueblo, de 14 chavalitas de allí, de Holanda. Y hoy ya con esta carrera de cintas, carrera de caballo, donde damos 3.000 kilos de grano para aquellos animales y, sobre todo, para los carreristas que ganen el primer premio, pues se llevarán 1.000 kilos de grano el primero y terminará con 450. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. De verdad que lo felicitamos porque la romería quedó muy bonita, comparten en familia, vienen gente de otros pueblos, hasta el país también viene a conocer esta romería. Sí, en principio, gracias a ustedes, a Televisión Azarquía, por la gran labor que estáis haciendo de difusión de la comarca y de todos sus pueblos. Animaros a seguir en esta lucha y daros las gracias por haber venido aquí al pueblo de Comarés y recoger lo que es nuestra dio sin gracia de esta festividad, que la verdad que ha salido, ha sido un éxito retundo. Gracias a ustedes, estamos para servirles. Gracias a ustedes. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tu nombre, por favor? María. Hola, María, ¿de dónde vienes? Vengo de Málaga. Ay, qué bueno, Málaga, muy bonito también. ¿Cuántos días tienes aquí en la romería o estás llegando hoy? Una semana, estamos aquí. Ah, ¿tienes una semana? Tengo una casa ahí en el Romo. ¿Y qué te ha parecido la romería este año? Muy bien, muy bien. Compartiendo mucho en familia, con los amigos. Sí, con la familia y los amigos. Muy bien, muy bien. Vemos hoy a Comar, ¿eh? Ah, qué bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de las romerías? Cuéntame. Bueno, a mí me gustan todo. Los caballos. Los caballos, como quien dices, es lo más emblemático aquí por las carreras, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué comieron hoy aquí? Cuéntame, ¿comiste paella, arroz, cocido? Paella, no. Tortilla. ¿Qué? ¿Qué más? Tortilla, ¿qué más? Lo hemos comido. Ya no me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas qué comiste? Son tantas cosas que no te acuerdas. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Que sigas disfrutando. Gracias a vosotros. ¿De las cuevas? Ah, tú eres el presidente de la peña de las cuevas. Ajá, cuéntame, coméntame cómo son esas peñas. Pues, verás, la verdad es que estamos bastante contentos porque este año... Pero este año no nos ha salido la cosa muy bien porque no han cambiado la fecha de la romería. Normalmente no la cambian. Y este año estamos un poco preocupados. Estaba la cosa muy floja. ¿Está floja? Está floja la cosa de caballista y de personal. Ah, ¿no vino mucha gente entonces? No vino mucha gente, no, porque como ha coincidido con el Rocío, pues la verdad es que no... Así que no estamos muy contentos este año. Bueno, pero por lo menos estás aquí compartiendo con tus amigos, en familia. Tengo todos los amigos aquí reunidos y estamos bien. Lo importante es estar bien. ¿Tienes caballo? Sí. ¿Vas a participar en la carrera? Vas a participar en la carrera y... Yo creo que va a salir la cosa bien. ¿Quién te gana casi todos los años la carrera? Ah, tú eres el que siempre gana, comentan por allí. Sí, pues sí, casi siempre gano yo todos los años porque es la primera vez que vengo a montar. Ok, bueno, está bien, me contenta mucho. ¿Y qué te pareció la romería? ¿Desde el viernes estás aquí o llegaste? Parece no, vine el viernes, estuve haciendo el camino, lleguemos aquí, estuvimos aquí un rato compartiendo aquí con los amigos. Y bien, bien, parece bien. Bueno, me alegra que sigas disfrutando entonces. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo para Sanquía de Uwe. Un saludo para Sanquía de Uwe. Estamos aquí en la romería de Comares con un vecino. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, cuéntame, ¿qué te ha parecido la romería? La romería muy bien, muy bien. Y lo mejor que tiene es la Sanquía que subió en todos los pueblos. Es lo mejor que tiene. ¿Te gusta la tele? A mí me gustan casi todos los programas, pero lo único que veo más es la Sanquía, que me gusta mucho. ¿Te gusta lo que llevamos de la fiesta de los pueblos? Sí. Qué bueno. En Periana, allí en la romería del Pantano, también estuviste. Ah, o sea, ¿qué me has visto? En todos los lados. ¿Y te gusta la tele entonces? A mí sí, mucho. Cuéntame, Antonio, ¿tienes novia? Todavía no. ¿No has conseguido novia? Estoy esperando que te me encantó vivir de aquí. Ah, ¿conmigo? ¿Tú quieres que yo sea tu novia? Hombre, eres muy apañada. Bueno, pero podemos ser amigos. Eso sí, amigos sí podemos ser. Claro, podemos tener una bonita amistad. Vale, gracias. Bueno, gracias a ti, Antonio. Muy bien. Manda un saludo. Bueno, saludo a la televisión. Gracias. El tronillo, la guapeta, la solera y el embrujo de la noche sevillana. No lo cambio, por la gracia cortijera y el trapío de mi haca jerezana. En su trono soy el rey de Andalucía, con espuela de diamantes en los pies. Y luciendo por coronas la alegría, y luciendo por coronas la alegría, y el empaque del sombrero cordobés. Mi haca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Música La quiero, lo mismo que a la gitana, que me está dando tormento, por culpita de Jerez. Mi haca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Son sus patas, un repique de palillos, si en el campo corre trota y galopea. Y sus crímenes le relumbran con el brillo de la estrella que en el cielo se cimbrea. A su paso con el polvo del sendero, galopando para mí forma un altar. Música Que ilumine el resplandor de los luceros, que ilumine el resplandor de los luceros, y que alfombra la emoción de mi cantar. Música Mi haca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Música 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 Música